A través de la Secretaría de Desarrollo Social, se presentó a los alumnos de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho una conferencia llamada Información y Orientación Juvenil sobre Valores, donde el director de la misma estuvo presente, al igual que el Edil Municipal de Zagatecas, Carlos Peña Vadillo y José Antonio Alvarado Rodríguez, director de Servicio Secretaría de Desarrollo Social. El día de hoy creo que es muy importante y vale mucho la pena porque como jóvenes enfrentamos muchas situaciones, una problemática social que nos tocó vivir en nuestros tiempos y que la verdad es muy compleja y por eso ustedes pueden ver gran parte de mi equipo y quienes hoy me acompañan como regidor y como secretario de Desarrollo Social son gente joven. Son gente joven porque ahora nosotros, ustedes y nosotros, somos la generación que tenemos a cargo los destinos de este municipio, de este estado y de este país. Por eso es que hay que asumirnos como tales y hay que tomar esa responsabilidad. Los temas son de suma importancia para poder vivir en sociedad, ya que estas pláticas son para jóvenes que se encargan de educar a la nueva generación en el estado. Es por esto que los valores siempre regirán la calidad de vida de las familias, no solo en Zacatecas, sino en el mundo. Estoy siendo muy ejecutivo, solamente decirles muchas gracias por estar aquí, pero sobre todo hay que aprovechar la conferencia del día de hoy para poner en práctica en la realidad que hoy tenemos. Nuestra realidad como estudiantes, nuestra realidad como ciudadanas, como ciudadanos, algunos, espero que no muchos, ya hasta como padres de familia, porque ya muchos están en esa etapa de tener bebés, de tener una responsabilidad mayor y todavía vienen, estudian para superarse. Poner en práctica lo aprendido en esta conferencia es lo más importante, ya que en esta institución se encuentran los formadores de las futuras generaciones. El terapeuta colombiano Daniel Díaz Peña es quien estuvo encargado de ofrecer la conferencia magistral Información y Orientación Juvenil sobre Valores. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.